Y vámonos de una vez con los temas de la bulla del día, y es que Yailin en problema otra vez. Ex-manager, la demanda. Origina Guillermo Díaz, o Georgina, creo que ella se llama, mejor conocido como Yailin, la más viral, vuelve a estar en problema con la justicia y en esta ocasión, debido a una demanda hecha por su ex-manejador, Máximo Andújar, representante Andújar Music Group. Ustedes recuerdan que ella mencionó al taranduja ese en el famoso en vivo ese. Vamos, ¿hay declaraciones o solo imágenes? Ok, solo imágenes. Señores, bueno, esto está complicado de Yailin, porque ustedes recuerdan que en el en vivo, que ella tiró el otro día, el cual le cogió más de 100.000 visitas ahí en vivo, o sea, no todo el mundo hace eso, tú metes 100.000 gente en un en vivo. Y ella mencionó, porque esa muchacha tiene unos serios problemas, porque ella todavía no se sabe manejar. Ella todavía no sabe que el nivel de fama que ella tiene, con tu mención a una gente, ya tú puedes recibir una demanda, porque ya tú tienes un nivel de fama y un nivel de posición que te lleva a eso. Entonces, tú tienes que tener cuenta. Ella, aparte de Aloe Foch, que lo mencionó en su live, y le dijo su par de vainas, también mencionó a este talandújar, que era su ex manejador y era el que la estaba trabajando. Esto ha llevado ahora de que esta persona la demande, quizá por difamación, creo, o no sé, pero habría que ver entonces por qué que la está demandando. Pero ustedes saben que el problema viene por ahí y esta muchacha, con todos estos percances, todos estos problemas, todas estas demandas, todo esto, todo esto, ¿me entiendes? Poniéndose a todo el mundo en contra, no creo que dure mucho la fama de Jailene, realmente. Es que yo he dicho que el destino, allá al fondo, lo que se ve para esta niña no es nada bueno, porque entiendo que se le dio demasiado, o sea, y ha demostrado, cada día más lo va demostrando, que no estaba preparada para lo que recibió. Eso viene siendo, eso me recuerda mucho a un vecino, el jefe, Dios lo tenga en su gloria, que él decía que Dios le da a cada quien lo que necesita y que a mucha gente, Dios no le da la lotería porque saben que si se saque el loto, compran un vehículo y pueden matarse borracho en el vehículo. Lo decía de una forma muy bocosa. Entonces, con Jailene, que ha tenido una suerte maravillosa en esta vida, de que ha ganado la atención de los medios de comunicación de gran parte del mundo, sucede un caso que es que donde Dios nos puso, nos puede haber. Y ciertamente, por más que uno quiera, nosotros a veces, el nacionalismo nos pone a tomar posiciones que nosotros en el fondo sabemos que no las tenemos, como es el caso cuando se inició esta guerra entre Karol G y Jailene. Nosotros sabemos que musicalmente, eso es como tú comparas una chancleta china con unos ferracines, un ejemplo, qué sé yo, algo que es incomparable totalmente. Y esto se ha venido demostrando con el paso del tiempo porque cada día más convencido, mientras Jailene está haciendo todo por destruir su carrera, por dar paso negativo hacia atrás, Karol G, al contrario, lleva muchísimos años ya manteniendo esa constancia y esa línea ascendente hacia el éxito. Porque allí se ve preparación, educación, orden, enfoque, dirección. Allí usted no ve haciendo cumbia con mariachi en ese equipo de Karol G, ahí usted ve un equipo enfocado, usted ve una mujer que sabe lo que hace. A diferencia de Jailene, que repito, no tienen los mismos niveles, entonces no le podemos exigir a una mata de coco que nos para un mango. Porque es una cosa muy, pero muy difícil o imposible. Eso es lo que está pasando con Jailene. Bueno, eso es lo que está pasando con Jailene, señores. Y nada, vamos a ver qué le depara el futuro a esta mujer.